Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 65 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Así es, Lali y Chutueros, este va a ser el nuevo video en el nuevo formato que verá cómo se termina la serie con el West Ham atendiendo a la necesidad y al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Creo que con este formato nuevo que voy a manejar estamos todos contentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que de aquí en adelante voy a resumir cada mes dentro del juego, en el calendario, cada mes lo vamos a resumir en un episodio. Por ejemplo, este era el mes de septiembre si no me equivoco y en este solo hay tres partidos, eso sí, no hay mucho problema. Pero en todos los demás vamos a resumir todo el mes, así que aproximadamente van a quedar 10 episodios en la serie que se van a estar subiendo una vez a la semana para terminar con la serie con el West Ham. ¿Y esto qué significa? Que va a iniciar la serie con el Liverpool que tanto pedían para que terminemos este FIFA 16 con Liverpool, bueno, con Liverpool, el modo carrera con Liverpool que obviamente esto lo eliminará para que sea elegido en FIFA 17. Haremos ese modo carrera con Liverpool, tendremos el modo carrera con la Roma, subiéndose estos dos, intentando que sean al menos dos veces a la semana y el video con West Ham será una vez a la semana. Tal vez haga algunas modificaciones en el calendario, pero creo que esto es lo mejor para todos. Así tenemos toda la serie, sigue la serie con NBA, sigue la serie con UFC, sigue subiendo Food Draft, estoy muy contento y muy pronto, muy pronto vendrá también nuevo contenido del canal que probablemente signifique que haya dos videos al día de repente porque obviamente no voy a estar publicando todos los días en este nuevo contenido, en esta nueva modalidad en el canal. Pero bueno, vamos de lleno al episodio, en los comentarios estaré leyendo sus opiniones, sus comentarios y obviamente yo les avisaré cuando inicie la serie con el Liverpool por las redes sociales y seguramente en un video de actualización que haré, no sé si antes o después del domingo y creo que muchos sabrán por qué. Hablando del gameplay, aquí como Hakan Chalanolus se enoja porque su compañero Chicharito Hernández requería atención médica, el CSK de Moscú decide no sacar ese balón, pierde la cabeza completamente Hakan Chalanolus y es expulsado del partido, no se podrá usar en el siguiente partido de UEFA Champions League y este partido lo pierde el público porque es un 0-0 muy aburrido en St. James Park. Veamos qué pueden hacer los dirigidos por Carlos Reynoso para quitar el sabor amargo a toda la afición del West Ham y del fútbol que vieron ese partido, vemos cómo persigue al Manchester United y al Chelsea tras ellos Liverpool y Everton, los dos equipos de Liverpool. Ahora contra el Newcastle, atención a los fichajes que ha realizado a lo largo de la serie este equipo imagínense si los hiciera así en la realidad, quién sabe si descienden que parece casi inminente aunque está muy peleadita ese descenso con Sunderland y con Norwich, quién sabe, quién sabe vamos a ver quién sabe porque el Aston Villa ya se fue, seguramente se irán, bueno, se van dos de esos tres solo queda ver quién se salva. Muy, muy bueno el cierre, el descenso en la Barclays Premier League y pues claro, este domingo probablemente Leicester quede campeón. El primer pase del partido es de Hakan Chalonolo para Michi Batsueyi que define cruzado pero por poco ya notaba un golazo. Por cierto, tienen a, si no me equivoco, tienen a Ron Robertshiller que descendió el Hannover y va a salir del Hannover, así que atención con ese gran portero que va a estar disponible en el mercado. Vean esta jugada de Sam Byron. El pase para Manu Lanzini de primera intención para Michi Batsman, Batsueyi. Gol de Michi Batsueyi. La definición del Batsman al pase de Manu Lanzini. Ahí un pequeño tributo a John Bones Jones en su pelea de UFC 197. Si hubiera dado una patada seguramente sería el Pantera Rodríguez. Y vean aquí el pase de Manu Lanzini. La definición con la pierna izquierda de Michi Batsman, Batsueyi. Golazo, sigue anotando goles. Batsman, cuatro goles en la Barclays Premier League. El 1-0 a favor del Newcastle contra las hurracas del Newcastle. En la siguiente jugada al ataque, el West Ham. Este es Adam Creswell con Arturo Vidal, con Hakan Chalanolu, con Michi Batsueyi, con Hakan Chalanolu, con el remate. Pero en el fondo, Ron Robertshiller. ¡Uh, qué partido estamos teniendo aquí en el Sky Sports Arena! Suena horrible, mejor el San James Park. Y ahora vean aquí la jugada de Eden Hazard. La individual de Esparra manda a los rivales. Eden Hazard, Eden Hazard. Carlos, juegas en principiante. Si tú quieres creer que juego en principiante, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No, porque si te muestro la dificultad. Carlos, lo editaste y seguramente no estás jugando en esa dificultad. Yo tengo la conciencia tranquila. Y les digo que esta dificultad es legendaria. En NBA jugamos en Salón de la Fama, en UFC, con inteligencia artificial responsiva. O sea, que se va adaptando y cada pelea es más complicada que la anterior. Y creo que son todos los juegos que subimos, ¿no? Y en el... Pues sí, son todos, son todos en realidad. En realidad me confundí un poco con las series. Pero es en todos la dificultad más complicada. Y vean aquí el pase de Aaron Creswell para Cosentín. Tolizó, que define. Pero no, no, no. Estaba adelantado. Le quitan la asistencia a nuestro capitán Aaron Creswell. Había sido una excelente jugada. Vemos cómo controló. Tal vez si hubiera tocado de primera hubiera sido lo mejor. Y ese balón estaría dentro legalmente. Y Cosentín Tolizó estaría celebrando su primer gol en Barclays Premier League. En esta temporada, Arturo Vidal con Manu Lanzini. El ex-River Plate. El centro para Michi Matsueggi. El travesaño le dice que no a Batsman. Qué buen pase. Le está poniendo Lanzini que quería su segunda asistencia. Pero ahora es Hakán Chalanolu con Michi. Y Batsueggi, Batsueggi recorta uno. Batsueggi sigue con el balón. El remate es desviado por Haidara. ¿Y quién está ahí para empujarla? El lateral por derecha. Sam Byram. Que sigue anotando goles. Él anotó el gol en la final de UEFA Champions League. Que nos llevó a la tanda de penales. Bueno, nos empató el Bayern Munich en realidad. Pero Sam Byram adelantó en ese partido al West Ham. Y aquí ya prácticamente pone la daga. La daga a las hurracas. Tremendo partido. Después decide ese horrible trago amargo contra el CSK de Moscú. ¿Quién cubrirá esa posición en el siguiente partido? Que no se lo quieren perder por nadie en el mundo. Probablemente sea o Adam Lallana o Will Dwyer. Ya se lo estará debatiendo. Carlos Reynoso también. Su cuerpo técnico lo debería estar comentando en la sección de comentarios. Valga la redundancia. Quién debería jugar ese partido. Y ya Carlos Reynoso hará los movimientos necesarios para que eso suceda también. Atendiendo esto de que solo se subirá un video a la semana. Y resumiremos un mes. Leales, youtuberos. También queda anunciar que sí. Seguramente habrá una o dos ruedas de prensa. Yo les anuncio cuándo será la siguiente. Probablemente sean dos episodios. Eso sí les puedo adelantar. Pero sí, ruedas de prensa tiene que haber antes de que se cierre esta serie. No tiene que haber. Sí o sí. En la Capital One Cup simulamos el partido. Que es la copa que más hemos ganado. Y dije, pues no hay problema si lo simulamos. Y con el equipo número C. Y vean qué partidos. Están mandando 3-0. Gol de Chicharito Hernández. Más Jarvis y doblete de Arturo Vidal. Que estaba en la banca. Porque el equipo número B aparecerá en el siguiente partido. Que, que, que bien está jugando este West Ham. Que ahora recibimos al Southampton. A los Saints de la Premier League. En la sección de comentarios pasada también leí Carlos. Cuando un nuevo modo carrera con el Southampton. No sé si en FIFA 17. No sé si en FIFA 18. Definitivamente no será en este FIFA. Eso sí les puedo adelantar. Como no va a haber modo carrera jugador en este FIFA. Todo eso lo pensaremos más a detalle. Ya lo he dicho en otros episodios. Habrá dos videos como mi lista de deseos para FIFA. Uno en general y uno específicamente en modo carrera. Y habrá uno como todos los años. Como es tradición en Casa Deportes. Con el que elegiremos al equipo principal. Elegiremos, elegiremos, elegiremos. No sé si lo dije bien, pero es elegiremos. Elegiremos al equipo principal. No va a haber votación. Va a ser a base de argumentos, de comentarios. Yo les voy a exponer mis puntos, mis deseos, mis intenciones. Y los voy a leer a todos y cada uno de ustedes. Como también siempre lo hago. Aunque a veces no les contesto a todos. Porque cada vez son más comentarios. Y eso me alegra muchísimo. Y ven aquí esta jugada que se mandan. Poyet y vayan, 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 vayan. Con Poyet y Byram. Qué tremenda jugada. Y otro gol en la cuenta de Sam Byram. Qué bien está jugando este lateral por derecha. En esa pelea con Javier Manquillo por el puesto de titular. Y Sam Byram con goles, con grandes apariciones. Sobre todo en defensa, que es lo importante para un lateral por derecha. Es el que se está ganando el puesto en la Champions League. Eso sí estará Javier Manquillo. Por eso Sam Byram aparece en este partido. Qué gran cuadrada además con Dieguito Poyet. Que tiene un puesto muy especial en este equipo al ataque. James Ward-Pros. Vean a James Ward-Pros. Pero vean a Tom Heaton. Muy bien, literalmente arriesgando el físico. 1 a 0 el marcador. Va a terminar el partido. Leal y youtuberos. Así que esos son los puntos principales. Además del gameplay y la historia. Punto principal. Que solo se subirá un episodio a la semana. A algunos no les va a gustar. Como nunca voy a poder complacer a todos. Nunca, nunca, nunca. Pero se prometió un modo carrera con el Liverpool. Así que habrá modo carrera con el Liverpool. Seguirá el modo carrera con el West Ham. Una vez a la semana. Tal vez una vez cada dos semanas. Sigue el modo carrera con Karim Jackson. En mi carrera en realidad con NBA 2K16. Estamos en la postemporada. También muchos dicen. Carlos, ¿qué onda con UFC? Yo también les quiero responder en ese sentido. Mientras va a aparecer el informe de plantilla. Y sobre todo con UFC y NBA. Y no es que les esté reclamando. Pero me dicen. Carlos, ¿cuándo lo subes? ¿Cuándo lo subes? ¿Deberías subirlo más? Y cuando lo subo. Son las series con menos visitas. Eso es algo que me duele. Y que no termino de entender. Y no tengo ningún problema. En exponérselos. En decírselos. Porque es como me siento. Realmente. Pues yo diría. Bueno. Lo piden muchísimo. Debería tener muchas más visitas. ¿No? Tenemos 57 mil suscriptores. Y la media de visualizaciones. No sube mucho. Eso sí es algo que siempre me ha preocupado. Que siempre me esfuerzo al máximo. Para subir. Para subir. Para subir. Siempre adelante. Ya lo he dicho. Ustedes me pueden ayudar. Compartiendo el canal con sus amigos. Inclusive. En el video de WrestleMania. Alguien puso un comentario muy interesante. Creo que. ¿Cómo se llama? No recuerdo bien el nombre. Humberto. Alguien que con él. Comenta muchísimo en los videos. Eso sí. Comenta muchísimo. Dice. Yo de mi parte. Lo comparto con youtubers. Les digo en los comentarios. Que deberían hacer algo con él. Créanme que eso ayuda muchísimo. Porque efectivamente. En el comentario él puso. Intenté hacer un torneo con youtubers. Invité a varios. Invité de verdad a varios. Y. Yo creo que de 16. Que invité. Si no mal recuerdo. Solo me respondieron algunos. No voy a decir quién no me respondió. Si puedo decir quién me respondió. Con toda la intención. Y. De ayudar. De apoyar. Muchísimas gracias. Spursito. Fue uno de los que respondió. Un gran youtuber. Se los recomiendo. Si no lo conocen. Fue uno de los que respondió. Es un gran sujeto. También respondió. Remember. No sé si conozcan. No sé si conozcan a Rem. Muy buena persona también. Y me alegra mucho que él haya respondido. Chigre también respondió. Y todos los demás. Ninguno respondió. Y eso. Sí me dolió bastante. Y también me duele bastante. Que las visualizaciones. No superen las 10 mil. Normalmente. En la media. Porque. Pues bueno. Somos más de 57 mil. Yo de verdad. Mínimo. Mínimo. Me esperaría 20 mil. Y es algo que. Lo podemos discutir. Y no es como que les esté reclamando. Repito. No les esté reclamando. Pero si es algo que me hace. Sentir mal. Pero ese sentimiento. Me hace querer mejorar. Obviamente. Y que tengan ustedes. La intención innata. De decir. ¿Sabes qué? Tengo que recomendar este canal. Tengo que compartírselo a todos mis amigos. Porque es increíble. Hace las cosas de maravilla. Es un buen comentarista. Quiero que cumpla su sueño. De ser un comentarista. Y dedicarle su vida a los deportes. Eso es como. Parte de la filosofía. De cada deportes. Que les digo siempre. El objetivo principal. Así solo sean 10 personas en el canal. Es hacer sonreír. A más. A una persona. Cuando sea mínimo. A una persona. Es hacer sonreír. Que se divierta. Que aprenda. Y que me considere su amigo. Que yo voy a estar intentando hacer eso. Entretenerlo. Informarlo. Y que se arme una comunidad. Que es lo que más me importa. Y que es algo que hemos logrado. Pero sí. Claro que el canal. El canal tiene sus problemas. Como ese problema. De que no complacía. A muchas personas. Esta vez. A muchas personas. Y tengo que resolverlo. De alguna manera. Y la resolución. Es que haya modo carrera con Liverpool. Haya modo carrera con West Ham. Haya modo carrera con Roma. Son muchos videos. Sí. Son muchos videos. Y más con lo que quiero introducir. Pero créanme. Eso sí. Créanme. Que no haría nada de esto. Si no lo disfrutara. Y si no valiera la pena. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes son bien recibidos. Nunca he pedido likes. Nunca digo como. Vamos a. Meta 500 likes. No. 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 Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. De que meta 500 likes. Pero créanme. Que ayuda muchísimo. Muchísimo. Para posicionar el canal. Para que aparezca en las búsquedas. Para que si lo tienen conectado con Twitter. Se de like. Que aparezca en su Twitter. Ayuda muchísimo. Muchísimo. Los likes. Los comentarios. Es lo que más ayuda. Escuchar su retroalimentación. Su comentario. Desde buen video. Que es un buen video. Lo estoy diciendo bien. A Carlos. No me gustó esta parte del video. Por esto. Por esto. Por esto. Eso es una crítica. Porque puedes decir. Carlos. Eres una basura de persona. Y eso es una opinión. Y eso no me ayuda mucho realmente. Y no ayuda en nada al canal. Y no ayuda a nadie. Que le hagas ese tipo de comentarios. Después de este momento. De sincerarse. Y espero que les sirva a muchos. Como personas. Como suscriptores. Como futuros creadores de contenido. Si ya crean contenido. Espero que esta charla. Les haya servido. Lali youtuberos. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. Y en Facebook. Donde estamos publicando. Información sobre el canal. Sobre el mundo de los deportes. Hasta de mi vida personal. De repente. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque hay. Nos olemos. Y Dios mío. Este video se está subiendo el viernes. Y probablemente el domingo. No tenga cabello. Claro que habrá video sobre ello. Ahí nos olemos.